hola hola buen día querido grupo feliz sábado hoy y estamos a primero de septiembre ya casi se va el año ya vienen las fiestas patrias y bueno en algunos comentarios me han pedido cómo hacer esta manga circular ok esta manga es algo súper sencillo más de lo que se imagina ahorita les voy a mostrar cómo hacerla para que ustedes lo vean ok bueno vamos a comenzar a ver esta es la manga ok para ustedes sacar el trazo de la manga circular tienen que emparejar lo que es la sisa y el hombro ok y de ahí lo que vas a hacer que lo que vas a hacer vas a empezar a medir así como yo lo hago así tiene 23 ok pero como el recorrido es doble el delantero y el trasero 23 x 2 es un igual a 46 centímetros lo que vamos a ocupar ahora vamos con el trazo y bueno como es es una manga circular aquí se aplica lo que es la fórmula de la falda circular el contorno total entre 6 ok entonces aquí fueron 46 recuérdenlo fueron 46 entre 6 6 por 7 son 42 para el 46 son 4 no son 6 por después son 6 por 6 son 36 para el 40 igual siguen siendo 4 se bajó un 0 igual son otros 6 entonces nuestra fórmula viene 7 viene viene siendo 7.6 bueno ya que tenemos nuestra fórmula nuestro resultado fue 7.6 entonces vamos a empezar a hacer una cruz no importa el tamaño de la cruz nada más con que esté con que esté pues es cuadrado bueno ya que tengan el la cruz así y bien definida ahora del centro de aquí del centro vas a marcar 7.6 así te vas a ir a todo alrededor 7.6 7.6 así hasta darle toda la vuelta al círculo bueno lo procedo a hacer y vuelvo bueno ya apunté todo 7.6 7.6 alrededor de toda la cruz voy a proceder a formar el círculo bueno ya cerré todo el círculo ok aquí donde va a salir tu brazo ok ahora el largo ya depende de ti de aquí de aquí de este punto hacia acá o hacia acá o hacia acá tú ya le das el largo que quieras eso es opcional tuyo ok le puedes dar 10 15 25 hasta 55 centímetros 2 centímetros lo que tú quieras ok ok yo en mi caso lo hice lo hice lo hice de 20 de 22 ya dejando los márgenes de costura aquí también dejan márgenes de costura dejan un centímetro ok y de aquí para acá pues como ya les dije ya pues depende del largo que ustedes le quieran dar pues ya forman el círculo ahí está y este es tu manga circular la vas a cortar y le vas a cortar por uno de tus lados porque aquí va y la tijera ok ahora si tú quieres que un lado quede más corto pues o y un lado más largo pues depende te digo esto ya es a tu gusto pues donde quieras el lado más corto siempre va a ser la parte de abajo de la manga donde une con el cuerpo de abajo del vestido aunque si tú quieres esta parte chica y esta parte grande pues tú ya lo lo haces a a tu elección oa como tú tú te vayas a hacer el circo puedes hacer así nada más le estoy poniendo un ejemplo pero esta mano pero esto tú lo tienes que hacer algo bien ya vieron y aquí sale una manga chica de aquí y larga de acá y el resultado es esto así ya vieron tienen que cortar por cualquiera no importa la posición que lo tenga nada más que siempre la parte que vaya hacia abajo de la manga ahí es donde vaya el corte esto va por la parte de arriba todo esto porque tiene que caer así ok y pues ahí está el ejemplo de la manga circular es algo sencillo si no lo quieres con tanto vuelo puedes usar la fórmula de la semicircular y si la quieres así que sea que agarre muchos solanes así la puedes hacer doble circular y ahí aplicas la fórmula pues de la falda doble circular ok bueno un saludo cuídense mucho y bendiciones para todos y buen fin de semana hasta luego bye bye